Hola, ¿qué tal están? Voy derechito a tienda Catrache 504 porque nuestra amiga Karen nos acaba de informar que ya llegó el nuevo producto importado desde Honduras a Estados Unidos. Ok, ahorita venimos llegando porque vamos a entrar a tienda Catrache 504, mire aquí les dejo el número de teléfono y sus redes sociales, ahorita vamos a dirigirnos, aquí ya tenemos a tienda Catrache 504, mire usted, por ahí está. Vamos a ver los productos que llegaron, las famosas rosquillas, los lácteos, por ahí tenemos a nuestra amiga Karen, mire saluden, conózcala, ella es la dueña. Venimos por el queso, venimos por las rosquillas, vamos a ver cómo está esto por acá. Oh my goodness, hola, ¿cómo están? Miren, saluden, todo va para las redes sociales, toda la comunidad hondureña, estamos comprando en tienda Catrache 504. Sí, exacto, mire, wow, lo que estábamos esperando, los lácteos, mire usted, que el queso, el quesillo, queso picante, wow, la cuajada, mire los nances. Entonces, compatriota, les invito a que se vengan todos, vengan corriendo, 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 mire, aquí tenemos los extremeños, vengase corriendo, corriendo, para tienda Catrache 504, debido a aquí. No se les olvide la niñez. Mire, mire el famoso futbolito, tenemos acá el... El clásico futbolito. ¿De dónde eres, compatriota? San Pedro. Un saludo. Saludo a toda la raza de allá, que la estamos pasando bien acá. Así es. De todo el futuro futbolito, de todo el producto de allá, porque lo extrañamos mucho. Así es, excelente, muy bien, muy bien. Ahora vamos a darle un recorrido a las rosquillas por acá. ¿Dónde están las rosquillas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo han llegado? Aquí está. Excelente, mire usted. Esto no tiene precio. Wow, qué sabroso. Mínimo me debo llevar unas dos, tres o cuatro bolsas. Véngase rápido, ya no hay mucho. Mire. Wow, tenemos las galletitas que me daban en la escuela a mí. Esto me trae mucha nostalgia. Me ha pegado mucha hambre. Como dicen los gringos, I'm hungry. Tengo mucha hambre. Wow, miren qué hermoso esto que acabo de encontrar por acá. Acá hay de todo, entiende, Catrache. Mire, las famosas encocadas. Para los que me habían pedido un video más amplio de lo que hay, aquí hay de todo. Vea usted lo que hay por acá. Mire, los famosos taqueritos. Picantes, no picantes. Compatratas, les invito a que vengan a Tienda Catracha 504. Consuma todo. Si usted quiere seguir viendo este tipo de contenido en las redes sociales, por favor sígame como Juan B. Centeno. Y suscríbase en mi canal de YouTube. Para que disfrute todos los mejores productos acá en Tienda Catracha 504. Les esperamos.